¿Qué es la Asamblea de la ANDI? Éramos un país de 10 millones de habitantes, rurales en un 85%, analfabetas en un 40%, es decir, la población de 25 años que sabía leer y escribir era apenas el 40% del total. La matrícula escolar fue materia de estudios profundísimos porque en Colombia la matrícula escolar no avanzaba, estábamos muy por detrás de países como Argentina o Chile. La esperanza de vida al nacer no superaba los 40 años en ese momento cuando se hizo la primera asamblea. La tasa de participación femenina no superaba el 20% del total de la población femenina del país. El transcurso de los 75 años dio una vuelta de 180 grados. Tenemos muchas cosas por hacer, pero un telón de fondo de mediano y de largo plazo me parece muy adecuado para ambientar y para ponerle contexto a una presentación como la mía, que por definición y por gajes del oficio tiene que ser necesariamente de corto plazo o tiene que enfatizar preguntas y inquietudes de corto plazo. Yo he tratado de organizar las ideas alrededor de tres puntos específicos refiriéndome a algo que suele suceder en los meses de agosto cuando se hace la asamblea de la ANDI. Y es que los mercados internacionales se ponen muy interesantes, no nos dejan que nosotros en esta asamblea nos aburramos y nos ponen retos y nos lanzan preguntas y nos ponen temas importantes. Yo he dividido mi presentación en tres temas, los llamo tres reflexiones alrededor de la coyuntura económica. Y brevemente los tres temas son los siguientes. Una visión general sobre la perspectiva de riesgo que existe en este momento. Contarles a ustedes un poco cómo ha sido la participación de Colombia, tanto en el mercado soberano como en otros mercados. Acabamos de ver unas operaciones supremamente interesantes, una breve descripción de esas operaciones. Y el contexto en el cual han ocurrido como en el fin de ambientar el resto de la presentación. En segundo lugar, hablar sobre los fundamentos del crecimiento económico, complementando mucho lo que dijo Bruce en su presentación. Y enfatizando algunos otros aspectos más de corto plazo. Y finalmente, hacer referencia a quizás el punto más importante y son preocupaciones que existen y preguntas que existen alrededor de los flujos externos del país y los flujos fiscales del país. Dando una radiografía de lo que está sucediendo en la realidad de las cifras y en la realidad actual. Y una perspectiva de hacia dónde dice el gobierno que deben ir estos diferentes flujos. Sobre la percepción de riesgo, básicamente aquí hay una serie bastante larga de colocaciones en el mercado soberano. El punto de fondo es que la última colocación que se hizo fue una colocación a comienzos de este año. Y ahí es donde quiero anclar la discusión. Esa colocación fue bastante exitosa. Hemos visto colocaciones exitosas posteriores a esa fecha. Aquí hemos hablado del caso de EPM. EPM hizo una colocación reciente que también fue estupendamente recibida en el mercado. Y esta colocación soberana fue del mes de enero. Se sobresuscribió en un factor históricamente muy alto. Para decir que el año comenzó con una percepción relativamente buena. Y unas perspectivas de financiamiento bastante despejados para el año. Y de hecho para el bienio desde el punto de vista del financiamiento público colombiano. Desde ese momento yo quiero mostrarles lo que ha pasado en términos de la curva de rendimiento. La línea roja es la curva que existía en el momento de esas emisiones iniciales en el año. Y esa curva se ha ido desplazando hacia la derecha. En los barras inferiores ustedes ven en cuánto ha disminuido las tasas de interés para los diferentes plazos y los diferentes componentes de esa curva. Y el punto de fondo es que desde esa colocación la situación del mercado, como a veces se dice, no se ha ido deteriorando ni se ha ido haciendo más compleja, sino al contrario, la percepción ha ido mejorando. Los últimos días han sido complicados, pero desde una perspectiva ya del semestre, las cosas lucen tal y como están en ese gráfico. Los subyacentes de esas percepciones tienen que ver con diferentes variables. No voy a aburrirlos con una larga serie de variables, pero sí reflejar que las, desde el punto de vista de encuestas o desde el punto de vista del mercado, de lo que la gente está en efecto actuando en el mercado, comparando bonos indexados a la inflación con bonos de tasa libre, llegamos a la conclusión de que bien sea en una ventana de un año, de dos años o incluso de diez años, las perspectivas en materia de la estabilidad de los mercados financieros es muy fuerte, muy sólida y sugiere que esas expectativas de inflación están en línea con lo que se tiene pensado en materia del diseño de la política monetaria. Los fundamentos del crecimiento económico. Este es un gobierno que le apostó desde el principio, lo dijo Bruce muy elocuentemente, al crecimiento económico y al crecimiento económico basado en el emprendimiento privado, en la iniciativa privada, etcétera, y para eso se han hecho diferentes iniciativas, algunas de las cuales han sido mencionadas por Bruce en la presentación y otras no han sido mencionadas. Yo quiero enfatizar dos. Uno, los temas regulatorios sobre los cuales seguramente se hablará más adelante en esta asamblea y el tema tributario, que es un tema en el cual se ha dado un ataque frontal a una situación que era insostenible en Colombia en términos de lo oneroso que era hacer procesos de inversión en el país. Pero ya desde el punto de vista del corto plazo, eso se ve en que las proyecciones que estamos haciendo y que están haciendo, hemos visto otra serie de proyecciones diferentes a las del gobierno, la gente lo que está diciendo es, aquí lo que hay es una… desde el punto de vista de la demanda, el factor importante es la inversión privada. Y la inversión privada se está proyectando que se acelera después de haber tenido unos años muy difíciles, incluso años en los cuales se contrajo a expandirse a unos ritmos más consistentes con una economía creciendo al 4% o al 4.5%, tasas de crecimiento del 6. En el primer semestre, en el primer trimestre, perdón, tuvimos una sorpresa negativa, por lo menos para mí fue sorpresa negativa, asociada a que el crecimiento estuvo por debajo del 3%. Sin embargo, si uno se pone a mirar, eso fue un hecho muy localizado y estuvo localizado en el sector de la construcción que creció negativamente en un número muy importante. Todo el resto de la economía creció en línea con lo que se pensaba. Entonces, uno cuando se pone a mirar el sector de la construcción en específico, llega a la conclusión de que ahí hay un solo problema. Y el problema se sintetiza en una acumulación de unos inventarios muy grandes, una sorprendente rigidez en los precios de esos activos. Los precios de esos activos, a diferencia de otros activos, no han bajado en línea con ese exceso de inventarios y por lo tanto se va a demorar el proceso de ajuste más allá de lo que se pensaba en modelos que suponían que los precios se ajustaban con más flexibilidad. Y a su vez esos inventarios se acumularon como consecuencia de iniciativas de política pública. Se emitieron muchos subsidios y esos subsidios ayudaron a alimentar ese exceso de oferta en ese sector y esa es la situación en la cual estamos. Punto de fondo, no quiero detenerme mucho tiempo en eso, en ese punto tan específico, pero el punto de fondo es, está muy localizado y para mí la historia de mediano plazo no se ve comprometida por las cifras observadas en el primer trimestre. Las proyecciones siguen siendo, como lo decía Bruce, alrededor del 3 o el 3.5% para el año y eso es una cifra bastante favorable en el contexto latinoamericano y eso es básicamente lo que estamos esperando para el año en curso y esperamos un crecimiento y una continuación del rebote que está teniendo la economía que es muy favorable para el año siguiente. Ahora sí quiero irme al punto central y es un poco la discusión que ha habido en el país alrededor de los flujos externos y de los flujos fiscales. Alrededor de los flujos externos, pues el hecho es que el déficit de la cuenta corriente se ha expandido, hoy en día es más alto del que era el año pasado en un monto relativamente importante y se espera que para el año, al culminar este año, se expanda quizás aún un poco más. Es decir, del 2017 a finales del 2019 hay una expansión del déficit, se abre más el déficit de la cuenta corriente y la pregunta que uno se hace es qué tan serio es ese lío o qué elementos de juicio debo yo tener para ese análisis porque tiene unas implicancias macroeconómicas potencialmente muy importantes. Pregunta de si es un lío grande, sí o no. Respuesta, miremos la historia colombiana, no miremos el contexto internacional pero simplemente miremos la historia colombiana. El problema cuando hay unos déficits de cuenta corriente es que los déficits de cuenta corriente son un flujo que requiere continuamente financiación y si la financiación no está disponible, no queda disponible, se producen unos ajustes muy grandes y muy traumáticos. En Colombia lo vivimos, en el año 1900, finales de los años 90 del siglo pasado, vivimos un ajuste que ustedes lo ven en el lado izquierdo. En el lado izquierdo se observa cómo teníamos unos déficits en el año 1997, por ejemplo, alrededor del 4%, 4,5% del PIB y se fue ajustando, pero en el año 1999 generamos un superávit. Ese ajuste tan grande de menos 4 a más 3 o más 2, ese ajuste fue fundamentalmente un ajuste que sufrió el sector privado. El sector público no tuvo la velocidad, o es incapaz de tener la velocidad de ajuste y por lo tanto tuvo una repercusión directa en los flujos de financiación del sector privado y se produjo una recesión, la última recesión, la más grande recesión que hemos tenido en la historia de Colombia. Sin embargo, ustedes ven ahí que he dividido el déficit de la cuenta corriente y el superávit del 99 en dos colorcitos, un rojo y un azul. El rojo es el balance que no es factorial, es decir, el balance del flujo neto comercial y la parte que está en rojo es la renta factorial, es decir, quienes tienen inversión extranjera directa en Colombia tienen derecho a unos dividendos, al repatriar los dividendos se produce una salida, quienes tienen bonos y títulos de deuda colombiana al recibir sus intereses y los repatrian se considera un egreso factorial, es decir, quienes son dueños de activos, extranjeros dueños de activos en Colombia que repatrian sus utilidades o sus intereses o sus dividendos generan un negativo en ese número. Ese es el número, ese es el color rojo. En los finales de los años 90 y en el contexto de esa crisis, esos números son muy estables, alrededor de 1.5%. Y el azul es el balance comercial, las exportaciones y las importaciones y a eso le sumo las transferencias. Entonces ese es el que es volátil. En finales de los años 90 pasamos de una situación de déficit del 2% del PIB aproximadamente a un superávit del 3.4%. En los últimos años lo que hemos tenido es una expansión muy grande del déficit de las rentas factoriales y una estabilidad relativa en los déficits comerciales o en los déficits no factoriales. Eso es apenas obvio dado el comportamiento que han tenido la inversión extranjera tanto en títulos, digamos en activos físicos como en activos de portafolio. Y aquí está una evolución de los stocks, en el lado izquierdo está el stock implícito que hace de contrapartida a los flujos de inversión extranjera directa y en el lado derecho está la evolución de la deuda pública y la participación en la línea roja de los tenedores externos de esos títulos a lo largo de los últimos años. Entonces en síntesis se han acumulado unos stocks y asociados a esos stocks los flujos inherentes son completamente distintos. La pregunta que nos hemos hecho es si el comportamiento de esos inversionistas va a ser similar o distinto a quienes financian déficits comerciales corrientes, excesos de gastos sobre ingreso en el lado comercial de la balanza. Aquí está el comportamiento, esperamos que esos comportamientos como consecuencia de muchísimas iniciativas, muchas de ellas contempladas en la ley de financiamiento, cómo se está comportando la inversión extranjera directa y qué tipo de comportamiento tiene la inversión de portafolio. Lo que estamos pensando, lo que estamos anticipando es que esa dinámica de acumulación de esos stocks va a continuar, está continuando y la parte comercial que ustedes vieron y que Bruce en su presentación también la reprodujo ese déficit comercial. Fíjense lo que pasa. Tenemos unas importaciones muy grandes de bienes de capital, también de bienes intermedios, pero quiero enfatizar la parte de bienes de capital. Y lo que es más importante, porque hay una discusión grande sobre el tema de las exportaciones, es a veces se les olvida o se olvida en la discusión lo determinante que es la situación externa. Ahí tengo dos gráficas en el lado derecho. La gráfica roja mide la tasa de crecimiento anual de las exportaciones colombianas y la línea azul mide la variación anual de las importaciones mundiales. En otras palabras, Colombia es muy chiquitico y no afecta a la línea azul. La línea azul es algo que Colombia toma como dado. Y fíjense ustedes la correlación tan estrecha que hay entre la dinámica del mercado internacional y del comercio internacional y la dinámica de las exportaciones colombianas. Ahí se ve claramente la crisis del año 2008, se ve la recuperación, la sorprendente estabilidad que se presentó y la caída más reciente del comercio mundial está afectando o tiene que ver con el comportamiento. Entonces, esa apertura del déficit comercial es consecuencia de importaciones muy grandes, de bienes de capital y una situación externa que posiblemente dure, pero que es incontrolable desde el punto de vista colombiano. Aquí están, digamos, la manera como usualmente uno piensa los temas de ajuste de flujos externos en situaciones donde uno tiene que pensar en periodos de estrés, pues nosotros tenemos reservas internacionales y acceso a líneas de créditos contingentes que nos ubican en niveles aceptables y razonables de reservas internacionales. Por ejemplo, la medida que tiene el Fondo Monetario Internacional con diversos indicadores de estrés financiero por el lado de las cuentas externas sugieren que el nivel óptimo de reservas internacionales de cara a choques es excedido en Colombia respecto a lo que dentro de ese indicador se considera óptimo. Estamos en órdenes de magnitud de 1.3 siendo que el estándar, digamos, lo que es adecuado es 1 quien está por debajo de 1, preocúpese quien está por encima de 1, está bien. Hay unas reservas que sirven como buffer, digámoslo así de eventuales desviaciones más allá de lo razonable. Y también desde el punto de vista del sistema financiero desde finales de los años 90 cuando no teníamos ningún tipo de cobertura hemos ido construyendo poco a poco unas reservas en la forma del seguro depósito inicialmente y ahora un fondo capaz de hacer procesos de reajuste y de reconfiguración de periodos de estrés al interior del sistema financiero que vale una, digamos, un indicador es la reserva que tiene el Fogafin que es ese fondo digamos es dos o tres veces el monto del capital regulatorio de las entidades financieras más grandes del país es decir, se ha ido construyendo poco a poco con el aporte del mismo sistema financiero unos ahorros capaces de permitir que el manejo de una eventual situación de estrés se pueda manejar. Entonces, a diferencia de esas épocas existen esos stocks de ahorro que permiten ser más optimistas respecto de los márgenes de maniobra que se tendría en el evento de que esa turbulencia externa que nos está llegando se complique un poco más. Adicional a eso, el gobierno nacional tiene unos acervos de liquidez muy grandes es decir, tiene congelados en el Banco de la República el Banco Central aproximadamente el 30% de la base monetaria es decir, los recursos el gobierno es acreedor neto del Banco Central en este momento y el monto de esas acreencias es del orden del 30% cosa que también permite entender que los cupos de liquidez por decirlo así las disponibilidades de liquidez los activos líquidos disponibles son significativos como proporción de cualquier indicador de liquidez de la economía. Los flujos fiscales aquí está lo que está pasando fiscalmente en el país en el lado izquierdo he puesto el mes a mes de los últimos años el año 2016, 17 y 18 mes a mes cómo evoluciona el déficit fiscal y en la línea roja está graficado lo que está pasando este año 2019 el lado izquierdo es el déficit el déficit fiscal y en el lado derecho le quito los intereses para tener un estimativo de la situación primaria es decir, de la situación fiscal neta de los intereses. Como ustedes ven tenemos en este momento un superávit primario relativamente importante de 1% del PIB y esa es la posición fiscal en este momento en el país y esperamos que ese superávit fiscal se mantenga para el final del año. Eso tiene que ver con unos esfuerzos que se están haciendo en materia de recaudo en la DIAN unos esfuerzos de modernización unos énfasis que el año pasado en esta misma asamblea los anuncié pues aquí están los resultados teníamos una meta que se consideró ambiciosa muchos salieron públicamente a decir que era ambiciosa que era optimista y la estamos excediendo en este momento es decir, esa es la primera dimensión y la segunda dimensión es un control también lo mencioné en la asamblea pasada del gasto de funcionamiento nosotros hemos defendido los flujos de inversión hasta donde se ha podido dadas las limitaciones digamos que nos impone nuestra estructura de regla fiscal etcétera pero hemos reducido los gastos digamos los gastos de funcionamiento en unos montos relativamente importantes y de una manera de una manera muy ágil de tal manera que desde el punto de vista fiscal esa es la situación pero no sobra mencionar algo que se va a estar discutiendo en estos días cuando estamos en el contexto de la ley de presupuesto la ley anual de presupuesto cuyo debate ya se está surtiendo en el Congreso de la República y es este hecho nosotros recaudamos en Colombia 158 billones de pesos en impuestos esperamos recaudar 158 billones 7% más que este año cuando esperamos 148 esperamos recaudar 158 inmediatamente eso se desaparece por tres razones uno porque tenemos que pagar intereses y los intereses se llevan del orden de los 31 billones de los 158 segundo porque tenemos que hacer por constitución las transferencias a las regiones para pagar educación salud y agua potable por 43 billones y tenemos unas obligaciones en materia de seguridad social las pensiones a cargo del régimen de prima media a cargo del presupuesto nacional son 43 billones y tenemos que surtir y el año entrante lo vamos a tener que hacer la asunción de los gastos en materia de del régimen subsidiado de salud los diferenciales entre el contrato y lo que no está pactado contractualmente en el régimen subsidiado pasó a la esfera del gobierno nacional y eso en las dos cosas pensiones más eso nos suma 65 no hemos gastado un centavo en inversión no hemos pagado nómina etcétera y esa es una dificultad fiscal que no sobra mencionar y no sobra decir que es un gran desafío en Colombia no obstante todo el contexto que está en continua mejora en este momento últimos dos minutos 27 segundos para cuatro ideas la primera los esfuerzos que hemos hecho en materia política económica en este gobierno han estado centrados en recuperar el crecimiento económico que venía siendo muy malo en gran parte por vientos en contra internacionales pero también por unas dificultades en implementar medidas que quitaran desincentivos segundo nuestro énfasis ha sido eliminar esos desincentivos a la iniciativa privada y a la formalidad en tercer lugar me parece que el argumento que he hecho es que los flujos externos no obstante las turbulencias y las volatilidades son sostenibles y las reservas que se tienen para lidiar con cualquier eventualidad que nos traiga el mercado en los meses que vienen son importantes son los más altos que hemos tenido en la historia y nos permite unos márgenes de maniobras que nunca habíamos tenido en el país por último la situación fiscal se deterioró muchísimo en Colombia entre el año 2013 y el año 2018 la deuda pública subió 15 puntos del PIB y eso fue consecuencia de la mala economía estábamos creciendo muy mal y la política fiscal actual está buscando la recuperación de la sostenibilidad fiscal la reducción de esos acervos de deuda el pago de ítems que no están contabilizados dentro de esos stocks de deuda hacer explícitos esas obligaciones y defender los flujos de inversión de todas maneras los resultados iniciales que tenemos ustedes los bien son muy satisfactorios nos falta mucho muchísimo por hacer pero creo que estamos por un muy buen camino en materia de esas iniciativas muchísimas gracias aplausos